¿Cuál es la categoría de los pilotos de Mazda? Hemos visto a los nacionales, hemos visto cómo viajas, todo esto es una consecuencia de esa pelea, de estar buscando esos espacios, el ahora formar parte de un equipo con gente que le gusta el rally, eso es bien importante para dar un salto más grande, ¿no? Sí, de hecho estamos demasiado, bueno, realmente estamos muy muy emocionados de formar parte del equipo, vengo de un equipo que también, seamos realistas, es un equipo top ahorita en México, estoy muy agradecido con ellos, pero desgraciadamente quise hacerme a un lado para tratar de buscar mi camino e irme abriendo poco a poco mi brecha. ¿Qué era importante justamente eso, no? Digo, a veces es bueno ir con gente que ya fue construyendo, pero para poder crecer a veces es mejor también el buscar esos canales propios, ¿no? Sí, de hecho, este, si tú empiezas a buscar y te empiezas a dar cuenta de varias cositas, este, te empiezas tú mismo a exigir, a querer cumplirle, por ejemplo, algún patrocinador, lo que quieres empezar a cumplir, a darle resultados, no simplemente, si es mal, pero pegarle la calcomanía, sino tratar de hacer convivencias, activaciones, ver un poquito más allá de, 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 ver, hacer la, la, la fusión ahí entre el patrocinador y el, el piloto. Ahora, digamos, al ser el piloto principal, digámoslo así, del equipo, ¿cómo crece la responsabilidad? ¿Cómo crece esa parte? También genera cierta presión, digo, sobre todo porque vas a un evento muy grande, un evento como el rally, digo, conoces los tramos, pero este formato es, digo, no se hacía desde el 2009, entonces es un formato que también trae lo suyo, ¿no? Sí, de hecho, para serte franco, es un poquito más de presión, pero eso te ayuda, ¿por qué? Porque te ayuda a que te exijas un poquito más, que entres un poquito más de lleno en cuestión de entrenamientos, de manejos, de, digo, hace rato les hice al comentario del simulador, vamos a estarle pegando un poquito más a eso, digo, no es lo mismo que ir en un carro, pero te va a empezar a dar, este, un poquito más de, de coordinación en todos los aspectos. Oye, Arturita, nos comentaba Paco que también había en planes alguna cuestión internacional, si nos puedes adelantar un poquito, qué es lo que quieres hacer, cuál es, cuál es la cuestión, hacia dónde apunta el guarache, digamoslo así. Este, mira, realmente estamos en pláticas, no te quiero dar mucha información porque yo tampoco no, no estoy empapado al 100%, pero queremos hacer algo ya un poquito internacional, este, salir fuera de México y a competir en una sorpresa. ¿Hacia dónde puede ser nomás? Danos una pista. No, mejor. ¿Al norte, al sur, cruzando el mar? Estaría bien cruzar el mar, pero pues vamos viendo a lo que está dentro de las posibilidades. Paco Ábalos, este, ahora tomando una nueva faceta, ya te hemos visto trabajando muy de cerca con el rally, ahora tomando este papel de team, de manager, también del equipo, ¿cómo te sientes al respecto? Pues muy orgulloso, Tavo, este, es un proyecto que, digo, la verdad es que desde hace muchos años queríamos, queríamos hacer algo, queríamos hacer un equipo, en este medio conoces muchas personas que se vuelven tus hermanos y con quien te gustaría hacer este proyecto y bueno, por ejemplo es Arturo, que pues ya tiene, tiene bastante experiencia gestionando este tema de rallies, tú me has, me has visto el tema de organización, el tema de prensa, y bueno, con Xtremex queremos impulsar a Arturo Moreno para darle un poco más de presencia, este, ayudarlo con sus temas de patrocinio, imágenes y demás, este, estamos estrenando un libere aquí en el coche, bastante llamativo, digamos que se ve muy bonito, y bueno, la intención es esa y hacer un equipo, no solo tener un coche, queremos tener varios coches, tenemos por ahí también ya una fiesta que se va a sumar, con Tomasi, y bueno, pues es un equipo de amigos que queremos divertirnos y si ganamos, pues qué mejor, pero es un proyecto para divertirnos ya en el ambiente profesional. Gracias.